Estadísticas y problema de Excel con resumen de 5 números y diagrama de caja. Prepárate, respira hondo aguantándolo durante 10 segundos y espera un huevo suave y calmante. Así que aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Pero si tiene acceso a tres pestañas debajo del ejemplo, practique el ejemplo en blanco, en esencia, la pestaña de práctica de la tecla de respuesta que tiene celdas preformateadas. Así que puedes llegar directamente al corazón del problema de la práctica, pestaña en blanco, hoja de trabajo en blanco. Por lo tanto, podemos practicar el formato de celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de hacia dónde iremos, vamos a crear dos conjuntos de datos, que son de naturaleza bastante diferente. Pero veremos que cuando hagamos nuestro tipo normal de estadísticas sobre ellos, obtendremos números similares. Y obtendremos un resultado similar básicamente, o el mismo tipo de caja y bigotes para el conjunto de datos A y el conjunto de datos B. Mientras que si tuviéramos que trazarlo con un histograma, podemos ver que la forma real y la propagación de los datos son muy diferentes entre el conjunto de datos A y B. Ahora bien, esto no quiere decir que un resumen de cinco números o una caja y bigotes no sea útil. Pero es para decir que no siempre captura todo lo que necesitamos saber sobre un conjunto de datos en particular. Entonces, obviamente, este conjunto de datos ha sido diseñado específicamente para señalar eso. Y luego hablaremos de más herramientas más adelante para tener una idea de, ya sabes, la propagación de los datos, como podemos ver en el histograma frente a la caja y los bigotes. Bien, vayamos a la pestaña en blanco. Y recrearemos esto para tener una idea de cómo está funcionando. Primero voy a formatear toda la hoja de trabajo con el triángulo en la parte superior. Ahora, haga clic derecho y formatee las ventas estableciendo la línea de base al igual que si estamos haciendo una nueva canción o algo que tenemos que dejar, establecer el ritmo del bajo. Vamos a ir a la moneda y hacer que los números negativos se lean y pongan entre corchetes, sin signo de dólar, voy a eliminar los decimales. Y luego digamos que está bien, voy a mantener presionada la tecla control y desplazarme un poco. Actualmente estoy en 205, se puede ver aquí abajo en el lado derecho, que es el 205. Acercar, voy a entrar un poco más aquí, ahora estoy en 265. Pongamos un conjunto de datos A, así que solo voy a crear un conjunto de datos. Ya lo he logrado. Pero el conjunto de datos lo recrearé, es un pequeño conjunto de datos, así que podemos escribirlo allí. Y luego voy a hacer que todo esté en negrita, voy a seleccionar toda la hoja o voy a que no tengas que hacerlo, voy a ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes y corro negrita, todo lo que hago está en negrita. Eso es lo que no soy realmente. Pero como vamos todos audaces, vamos bien, entonces los datos van a ser 5075, 75100, 100, 101, 25, 125 y 150. Ese va a ser el conjunto de datos para nuestro conjunto de datos A. Así que sigamos adelante y pongamos una tabla alrededor de la cual voy a ir a la pestaña de inserción. Y nuestras mesas, pongamos una mesa allí con hormigas bailarinas trabajando su danza mágica a su alrededor, e hicieron que una mesa apareciera de la nada. Y luego podemos ordenar que ya lo tengo ordenado de menor a mayor, o no, no lo hice. Así que ahí está. De menor a mayor. Espera un segundo, tengo que ser 100. Permítanme cambiar ese 100, 100, 100. Agregué un 0 extra que va a arruinar todo. Ahora está ordenado de menor a mayor. Y eso parece correcto. Bien, entonces hay un conjunto de datos A y luego voy a compararlo con el conjunto de datos B, voy a hacer un conjunto de datos de columna B delgado B no va a estar en la columna B. Espero que eso no confunda a nadie, voy a poner mi cursor entre B y C, hacer clic izquierdo y arrastrarlo y llamaremos a estos datos B datos B. Y esto va a ser yo diré 507570, 575, 7051, 25125, 125, 125, 125 y 150. Si no tiene que escribirlo tan rápido, pero no demasiados números, puede copiarlos y pegarlos si así lo desea, hay un conjunto de datos B, espero que lo haya escrito correctamente esta vez. Si no, las estadísticas nos lo mostrarán y lo arreglaré. Así que vayamos a las tablas de pestañas insertar y pongamos una tabla alrededor del conjunto de datos y las hormigas bailarinas van a hacer su magia con su danza mágica de la lluvia. Todo comenzó con un baile de lluvia. Pero luego las hormigas bailarinas se dieron cuenta de que si sacuden sus caderas de una manera diferente, hacen una tabla alrededor de los datos en lugar de hacer que llueva. Pongamos vamos a poner una de flaca aquí. Voy a poner mi cursor entre D y E como una de flaca y luego pongamos las estadísticas. Las estadísticas son una, pongamos algunas estadísticas en juego por un tiempo, seleccione las dos, voy a poner un menú desplegable de grupo de fuentes de pestaña de inicio con formato de encabezado, hagamos esto en blanco y negro, voy a hacer la columna E un poco más grande, poniendo mi cursor entre E y F para que sea un poco más grande. Y hagamos algunas de nuestras estadísticas estándar como la media o el promedio, hagamos el min, solo voy a escribirlas primero. Voy a hacer Q1, la mediana, que también podría llamarse Q2, simplemente escriba eso en Q2, Q3, cuartil 3, y luego el máximo. Eso es algo estándar. Estas son algunas estadísticas estándar, estadísticas estándar del hombre. Así que vayamos a la parte superior y hagamos el promedio para un igual al promedio, haciendo doble clic en el promedio, estoy haciendo esto bastante rápido, porque lo hemos visto en el pasado. Y luego voy a seleccionar el conjunto de datos A con un menú desplegable, y boom, para que lleguemos a 100. En promedio, el mínimo será igual al min, Brack mantenga presionado Shefty 9 Moulson sobre él y luego haga clic en los datos. Y ahí está, boom, hagamos el cuartil 1 igual a Q o O a R, y luego podría presionar Tab, eso lo sacará, voy a recoger mis datos nuevamente, boom, tengo que hacer un paso adicional aquí para decirle que cuartil queremos. Así que voy a poner una coma para el próximo argumento. Ahora, el cuartil queremos que el cuartil número 1 esté representado con un 1, ahí está, y entrar ni siquiera tengo que cerrarlo la mediana o el cuartil 2, puedo usar lo mismo con una coma 2, pero más común es usar igual a mediana, elige el del medio, rocoso acaba de golpear el del intermediario, veo 3 de ellos por ahí, golpeo el que está en el medio, es la estrategia ganadora. Y luego aquí está el cuartil 4, la tabulación, y este es el cuartil 3, necesito otra coma de argumento, un número libre para el cuartil 3 veces, y luego el máximo es igual al máximo Mad Max. Este es el máximo, que no es necesariamente una locura, solo el máximo. Y, entonces, vamos a decir que ahí está. Muy bien, entonces puedo hacer lo mismo. Hagamos números de abejas aquí abajo. Así que las estadísticas de las estadísticas de las abejas abeja, y seleccionaré estos dos, hagamos de esto una pestaña de inicio, grupo de fuentes en blanco y negro, hagamos lo mismo, mismo, incluso puedo usar una fórmula para que esas mismas etiquetas sean iguales al promedio. Y luego puedo copiar eso hacia abajo porque las referencias relativas tirarán hacia abajo, lo tirarán hacia abajo. Y luego eso se ve bien. Muy bien, y luego puedo hacer las mismas cosas para las estadísticas. Número B es igual a la pestaña promedio, pone en la fórmula. Ahora, al seleccionar los datos con el triángulo y enter sale a 100. Una vez más, interesante, lo mismo que obtuvimos antes. Y luego este va a hacer los hombres, la pestaña de hombres, elegir nuestro conjunto de datos e ingresar 50 jm, eso es igual que con las estadísticas para el 1. Hagamos que el cuartil 1 sea igual al cuartil 1, tabulemos, seleccionando coma para elegir el 1, ingrese 75. Esto es como los mismos datos exactos. Entonces, ¿estás seguro de que estás eligiendo la columna correcta? Debido a que esto es justo lo que hicimos por última vez, hagamos el cuartil 2, o la mediana es igual a la pestaña mediana, elige el conjunto de datos e ingrese. De ninguna manera eso es lo mismo, hagamos cuartil 3 igual a cuartil 3 pestaña, conjunto de datos, y luego necesito poner una coma y un 3 para el cuartil 3, eso es el mismo 2. No puede tener el mismo máximo de dos candidatos porque ni siquiera son el mismo conjunto de datos. Y cuartil 3 máximo lo hace, alucinante. Sando Moly, vamos y pongamos un poco de azul y borde alrededor de esta pestaña de inicio Fund Group que la bordea. Y voy a hacerlo azul con un menú desplegable para mi entrada de datos azul. Al igual que Excel. Es divertido hacerlo, pero él podría entrar en verde ahora, pero todavía voy con el azul porque me gusta más. No me gusta que me recuerden las viejas hojas de cálculo en las que tuve que poner un lápiz cuando podría no saber escribir correctamente. Solo sabe cómo hacer clic en las cosas. Fuente a través del borde. Azul. Bien, y luego diremos que agreguemos, agreguemos un diagrama de caja para la caja A. Y así, si hago el diagrama de caja, inserto la gráfica de caja seleccionada, rango sus gráficos. Y luego hagamos un diagrama de caja, pongamos un título, esto es para datos, un conjunto de datos un boom, tirando de él hacia un lado. Muy bien, así que aquí vamos. Y luego puedo, agreguemos algunos números. Entonces, si voy, podría hacer clic derecho sobre él y simplemente decir, tal vez no, veamos, vayamos a la pestaña vamos al gráfico y luego al gráfico. Y luego quiero ver los datos. Así que quiero ver el título del gráfico, las etiquetas del gráfico. Así que agreguemos estos a la derecha. Eso es lo que quiero. Bien, ahí tenemos. Así que hemos visto esto en el pasado, cierto, así que aquí está nuestra caja y bigotes o nuestra gráfica de caja. Con nuestro con nuestro tenemos, tenemos el 100 es el promedio. Y el promedio, en este caso, también es igual a la mediana de 100. La décima es el promedio, la línea es la mediana, el 50, aquí, parte inferior del bigotes, el 75, parte inferior de la caja, el medio, la mediana, 100, el tercer cuartil, cuartil 3 un tercio, 125, y luego 50, hagamos una caja y bigotes para el segundo conjunto de datos, haremos esto un poco pequeño, a pequeño. Necesitaba darme un poco hacia abajo, tomaré este conjunto de datos, lo bajaré de un par de maneras, podemos bajarlo, puedo agarrarlo y bajarlo, o puedo cortarlo, puedo decir digamos cortar, y ponerlo, como aquí abajo control V, o pegar, eso es lo mismo, pero posiblemente mejor que arrastrarlo, si tienes un conjunto de datos largo, o puedo insertar algunas celdas encima. Así que puedo puedo seleccionar estas celdas, haga clic derecho, y ahora tengo que deshacerme de las hormigas bailarinas, antes de hacerlo. Y luego puedo hacer este clic derecho e insertar, desplazar las celdas hacia abajo, todas las herramientas útiles y útiles para maniobrar los datos. Hagamos lo mismo ahora. Para el siguiente conjunto de datos, así que voy a seleccionar el conjunto de datos B e insertarlo. ¿Y va a ser exactamente lo mismo? ¿La caja y los bigotes? ¿Ahí va a ser para los datos B, los datos B, los datos B y los datos nos dicen cosas? ¿Eso es lo que estoy diciendo? Los datos deben ser legítimos. Muy bien. ¿Qué dices? No sé, el día para ser el día para decirte algo, hombre, escucha los datos, los datos te lo están diciendo. Bien, seleccionemos los datos, y luego presionemos el menú desplegable y miremos las etiquetas de datos a la derecha. Ahí están. Así que, de nuevo, tenemos este tipo de caja y bigotes idénticos, aunque los conjuntos de datos son bastante diferentes. Una vez más, esto no significa que la caja y los bigotes estén mal. Obviamente, seleccionamos los datos para ilustrar este derecho. Así que ahora, si miro esto con un histograma, veremos que la forma de los datos es en realidad bastante diferente. Entonces, si presiono el gráfico A e aquí, y entramos en la inserción, y el histograma presiona y arrastra, arrastre eso hacia la derecha, arrastre lo hacia la derecha, arrastre lo hacia la derecha. Y ahí lo tenemos, está bien. Bien, voy a llamar a estos datos a otra vez, datos A. Y cambiemos el número de cajas, hagamos como 5 cajas aquí. Así que cambiaré el tamaño del contenedor, no las cajas, el contenedor, el número del contenedor, hagamos 5 de ellos. Y ahí tenemos nuestra curva. Así que ahora tenemos algo en lo que la mayoría de los datos están como en el medio y luego se reducen hacia un lado, ¿verdad? Y luego el otro, que se verá diferente. Si selecciono este conjunto de datos, no como allí y digo que quiero insertar y ahora es cuando lo inserto, pasemos a donde quiero que vaya antes de insertarlo. ¿Y luego estoy en la selección de insertar mis datos histograma? Histograma es un gramo sobre su dedo del pie. ¿Qué? ¿Qué? Eso no está bien, solo estoy bromeando. Estos van a ser datos B. Y luego vamos a seleccionar los datos a continuación. Y digamos que esto va a ser fragmentos, y 5 cubos, de nuevo, 5 cubos. Así que ahora pueden ver, pueden ver que cuando mapeamos los datos, claramente, hay un todo, hay mucho diferente, hay una gran diferencia. Y esa diferencia, por supuesto, podría ser bastante importante cuando estamos tratando de analizar un conjunto de datos en particular. Así que, de nuevo, eso no significa que, como este resumen, este resumen de 5 números. Y la caja y los bigotes no son útiles, a menudo lo son, pero aún son algo limitados. Y estos números se eligen específicamente para mostrar que, esa limitación, que podría ser útil cuando se mira algo donde es importante entender, que a menudo es como la propagación de los datos, este está más en el medio. Y este, teniendo los datos no en el medio y más en los lados. Que aún termina resultando en el mismo promedio o media, número mediano, mismo cuartil 3 y cuartil 2, así como los mismos números máximo y mínimo. Ahora es poco probable que eso suceda, donde es exactamente lo mismo. Pero, de nuevo, tienes la idea de donde ilustra el problema. Así que queremos asegurarnos de que tenemos algunas herramientas para medir, ya saben la difusión de los datos, de los que hablaremos más en futuras presentaciones. Gracias. Gracias.